La familia alegre La familia alegre La familia alegre La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel